En fin, vamos con esa jornada del desafío de empresas de este pasado fin de semana, la quinta jornada en la cual hemos podido comprobar cómo Volkswagen sigue liderando este ranking del desafío de empresas 2009, gran premio Diario de Navarra. Volkswagen sigue mandando en la clasificación general del desafío de empresas después de disfrutarse la quinta jornada de la prueba, un quinto fin de semana que nos ha dejado ya los finalistas en dos disciplinas. En pádel mixto serán las parejas de Ceín y el Ayuntamiento del Valle de Hues las que se disputen la primera plaza después de vencer en sus partidos a Volkswagen y a la Clínica San Miguel respectivamente. En el pitch and pack de la UZAMA hubo competitividad y deportividad como en semanas anteriores. La primera semifinal enfrentó a Ana Farco y a la Clínica San Miguel. La verdad es que hemos presentado por participar, luego que salga lo que Dios quiera, no hay nada previsto. La mañana has ganado a pádel, ¿cómo ves las opciones de poder ganar a pádel, de pitch and pack? Bueno, pádel ha estado complicado, nos ha dado mucha guerra en el primer set, el segundo ha sido más fácil, aquí lo veo más complicado porque José María es un rival muy difícil de ganar. Este encuentro fue muy ajustado y se decantó en el último hoyo para el jugador de la Clínica San Miguel. El otro partido de semifinales lo disputaron Eme Torres y Azcoyen. Bueno, las posibilidades de ganar, eso depende del día, ¿no? Hombre, lo primero que me preguntan todos, el uno es por la mañana, ¿qué? ¿Seguimos vivos? Y digo, hombre, de milagro pero tirando. O sea que, sí, sí, todo el mundo está pendiente de cuál es la situación. Presión, metiendo presión, pero como decía aquello, cuanto más presión, mejor juego. Aquí la victoria también ajustada fue para el representante de Eme Torres. En los otros deportes este fin de semana ha servido para conocer a los equipos que acceden a las semifinales del desafío. En pádel masculino siguen en la competición las dos parejas de Caja Rural, Nafarco y Eme Torres. La verdad que ha sido el partido fácil, yo creo que no estaba la pareja titular, faltaba algún titular porque ha sido un partido que no hace honor a ser unos cuartos de final. Hemos ganado 6-0, 6-0 yo creo que en el otro equipo tenía que haber alguna carencia, bueno, nosotros somos bastante malos también. No, está complicado, está complicado la semifinal y es un partido duro contra Caja Navarra, no contra Caja Rural. Además, creo que Santi conoce los fallos porque es pareja de uno de ellos. Realmente mi rival, uno de ellos, juega conmigo los torneos estos de Federaus y bueno, y conozco todos sus puntos débiles, o sea que vamos a ir a por él. Javier, voy a por ti. Esperemos para nosotros poder jugar bien y poder pasar nosotros a la final, pero bueno, seguro que va a ser un partido complicado. Dicen adiós, tracasa, premosa, ACR, grupo y Volkswagen. Bueno, ya veníamos con la idea de intentar hacerlo bien, pero han sido mejores que nosotros. Pues estaba ahí en el primer set, voy como azuzándoles un poquito, pero ya en el segundo ya nos hemos ido del partido y no hemos podido hacer nada más. En la competición de karting los cuartos de final todavía no son definitivos. Sí estarán en semifinales los pilotos de Volkswagen que venció a Mastil Marco y Smallpin que superó al representante de Azexa. El duelo ha ido muy bien, la verdad que ha estado muy reñido porque en el segundo cara ha hecho un tiempo muy bueno y bueno, me ha encantado la carrera, la verdad, me ha encantado. Me ha dado muchas leches, por decirlo así, en la curva de arriba y no, totalmente cansado ahora mismo y feliz también, muy feliz, me ha gustado. Él ha sido merecido ganador y en nombre de la empresa nos hemos divertido, lo hemos pasado bien y este año no ha podido ser. Los otros dos semifinalistas saldrán del enfrentamiento doble entre M Torres y Naparco. En Bowling, Balco Melton venció a Electricidad Industrial y Ruña, M Torres superó al equipo de Volkswagen 1, Volkswagen 2 venció a SNA campeones el año pasado y Guardian ganó a Naparco subcampeones el año pasado. En fútbol, Salab, BSH 2 venció 4-2 al Beniz, Ochoa Alacar consiguió pasar a semifinales tras vencer 4-2 a M Torres, BSH 1 que le ganó a ACR Grupo en la prórroga por 5 goles a 3 y Volkswagen que accede a las semifinales tras vencer por 7 goles a 1 a los representantes de CNTA. Muy pronto nos hemos puesto un 4-0 y ya las cosas cambian bastante y a partir de ahí nos hemos replegado atrás y hemos empezado a mover el balón y la victoria final puede decirse que ha sido bastante, no bastante fácil pero si no muy complicada. En frontenis pasan a la siguiente fase Volkswagen 2 que venció al corte inglés, Zener que sudó para ganar a la pareja de ACR Grupo por 22 a 21, Arestant que también sufrió para vencer a Naparco y Metalúrgica Spavor que le ganó el encuentro a Volkswagen 1. Una pareja muy completa vamos, como nosotros, esperábamos un partido difícil y así ha sido, un partido largo y hemos estado seguros y eso nos ha hecho ganar el partido. Bueno nosotros subimos aquí con muchas ganas, nos gusta mucho el frontón, nos encontramos a gusto y todo depende de cómo estemos nosotros, el rival también vaya. Como ven la general sigue encabezada por Volkswagen con 93 puntos, seguida por M Torres con 84 y Nafarco con 79. Fein le quita la cuarta plaza a Diario de Navarra.